Parlamentarios de Fuerza Popular, Acción Popular y Frente Amplio protagonizaron fuertes entredichos luego de que el presidente de la Mesa de Trabajo, Miguel Ángel Torres, de Fuerza Popular, resaltara la elaboración de la Constitución de 1993. Debemos por ello recordar siempre que hoy nos rige y todos hemos jurado respetarla y hacerla respetar. Nosotros no vemos con agrado la Constitución de 1993 porque fue fruto de un golpe de Estado. Y creo que el señor Johnny Descano se equivoca o no sé si se levantó o se cayó de la cama el día de hoy porque usted juró por la Constitución del 92, no solamente una de los 93, no dos nombres, sino tres veces. Yo rechazo tajantemente las palabras del colega Johnny Descano, que imagino, ha visto prensa y quiere pues ser titular, pero que salga con titulares, con propuestas, por ejemplo, vamos hablando de la ley electoral, la ley de partidos políticos. El congresista de Frente Amplio, Alberto Quintanilla, se unió a las críticas contra Fuerza Popular y terminaron recordándole la moción que su partido no firmó. Es un hecho histórico que el 5 de abril de 1992 se quebró la Constitución. La intolerancia que demuestra el colega antes de escuchar incluso demuestra la forma como no se debe participar en un Congreso de la República. Inadmisible es que aquellos que se llenan la boca hablando de democracia, derechos humanos, no quieran ni siquiera firmar una moción donde se defiende al pueblo venezolano. El congresista Mauricio Mulder lamentó que la cesión de instalación se haya caracterizado por el quiebre entre sus miembros. Primero, reforma política, lo primero que se tiene que plantear es el tema de la reforma política que tanto se ha mencionado durante la campaña electoral. Si queremos o no queremos que el voto debe ser este voluntario. Todo ese tipo de cosas que creo que tienen que entrar ya al debate. La comisión que será presidida por Miguel Ángel Torres tiene como vicepresidente a Mario Cancio y como secretario a Gilmer Trujillo.